Te voy a cantar un pedacito de Cuando llora mi guitarra, porque quiero llorar al terminar el día de la canción criolla. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario, sin tu cariño, me muero guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que acompañas en tu madero mi llanto. Mamá, llora conmigo si no la vieras volver. Para Radio Programa, Los Criollos, que viva el criollismo, que viva mi mamá y gracias por darles. Gracias, muchas gracias. Brindamos con agua que es lo que me obliga a la vida. Brindemos con lo que haya. Muchas gracias, amiguita linda. Gracias a usted por venir. Y gracias a los televidentes. Uf. Gracias a los televidentes por vernos esta otra semana aquí en El Estilo Juliana. Así es. Y de verdad me voy sumamente emocionada.